esta máquina ya viene con un detector de fase aquí está arriba ese detecta la fase y trae un relay cuál es el relay que nosotros llamamos allá se acuerdan de ese relay que estaba allá se acuerdan del time delay relay time delay es este mismo que está aquí adentro que luego nosotros hacemos nuestra conexión aquí trifásica en dado caso que la máquina corra al revés nosotros escuchamos el compresor cuando corre al revés cambiamos una fase de aquí aquí y luego la máquina entra en fase para que para que el compresor de vuelta como debe de ser que porque si trabaja al revés este compresor tipo scroll recuerden este es el tipo scroll se acuerdan el otro era un recíproco que lleva pistones este es un tipo scroll el motor lo traen aquí arriba ok luego tenemos la pipa que esta es esta de acá y la otra de acá a cuál le corresponde cada una uno es el discharge y el otro es la succión que recuerden la pipa que sale directamente del compresor a esa nosotros le llamamos pipa de discharge está saliendo puro gas caliente de allí ok entonces tenga mucho cuidado aquí que para que no la vaya a agarrar no se vaya no se vaya a este quemar porque está muy 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 caliente ok dicho esto todo lo demás ya sabemos lo normal que trae que su transformador luego un contactor luego aquí tenemos una laquita donde se hacen las conexiones y acá de este lado traemos lo de train se acuerdan que les dije que era la misma marca este es un american standard pero en la documentación es la misma de train ok ya ya este tomen su fotografía que deben de tomar de lo que necesitan y nos vamos hacia hacia abajo antes de que se muevan tomen una fotografía el compresor también si algo parte de lo de acá sido el motor de acá y nos vamos abriendo hacia allá las dos máquinas de siete toneladas y media cubre desde esa pared todo este cuarto de esa pared hasta allá hasta el este hecho ya están en el este hecho ahí está ahí atrás todavía hay hay ventilas entonces ellos anteriormente tenían unas ventilas nosotros les llamamos de las más chafas esas ventilas solamente cuando avientan del aire lo avientan hacia abajo no más derecho hacia abajo noten las ventilas que nosotros pusimos esas son las ventilas nuevas que nosotros pusimos todas estas son nuevas si se fijan a estas ventilas no se llaman registros esto se le llaman y se acuerdan cuando las semanas pasadas les dije no se llama registro se llaman diffuser porque ellos la forma en que desplazan el aire no lo hacen desde arriba hacia abajo viene si usted mira tiene dos niveles la parte de arriba en la parte de abajo y esto me ayuda a desplazar este aire entonces estamos hablando que tiene 80 por 80 casi porque este corre un poquito más para allá entonces por eso era necesario meterse dos máquinas de siete toneladas y media usted cree que una máquina de una de una sola de siete y media iba a dar aquí suficiente no por eso hay que hacer nuestra propia calculación que hacer nuestras calculaciones ver las condiciones que se encuentra el edificio y solamente lo que va a lo que va a suplir ok entonces ya como los ductos no los alcanzaron a ver pero ya vieron todo el espacio y los tipos de registros que se está poniendo estos registros les llamamos los diffusers el registro normalmente es uno cuadradito por ejemplo aquel que está allá en la pared aquel ese es un grill un return grill muchas de las veces el return grill puede ir en la pared puede ir en el cielo puede ir en el suelo allá la pura entrada en cuando ustedes entraron ese que estaba allí ese es un retorno muy mal puesto por cierto porque porque cuando se abre la puerta vámonos con la calor y toda la calor absorbe el este el return y a donde se lo lleva a la máquina entonces siempre la locación correcta hay que acomodar la locación correcta para que para que queden como debe ser nosotros pusimos aquí en esta máquina de siete toneladas dos retornos para la máquina si se fijan están allí es que están ahí arriba los dos son dos y nosotros están allá al otro lado los dos porque la máquina si la máquina es recuerda la tablita que le si la máquina es de tres mil si defensa cuánto yo tengo que succionar los retornos tres mil que le voy a poner que el tipo de ductos voy a poner me sirve un 14 me sirve un 12 yo tengo que el mismo aire que yo estoy metiendo lo tengo que intercambiar también lo mismo que voy a sacar lo mismo que voy a meter ok entonces el espacio aquí ya está ya está listo ya se corrieron los ductos como debe ser entonces nosotros procedemos a hacer salida para allá y listo ahorita hablamos del airflow que la máquina que acabamos de ver note allí el airflow que estamos marcando entonces si nosotros márquenle allí márquenle en la hoja si nosotros necesitamos sacar y meter tres mil CFM de esa máquina apúntele y márquenle ahí cuáles son los ductos necesarios que se ocupan para esa máquina la máquina es de tres mil CFM esa que pusimos allá es de siete toneladas y media noventa mil BTUs cuatrocientos CFM por tonelada cuántos CFM le corresponden si es de siete toneladas si es de una de cinco toneladas es de dos mil CFM si es de siete toneladas pues ya esta es de siete y media entonces ve ahí cuántos CFM le corresponden dos mil ochocientos no cuánto siete toneladas y media siete toneladas y media dos mil ochocientos es para siete toneladas si es de siete y media entonces son de tres mil CFM marque los ductos que usted debería de poner que usted tendría que ponerle a esa máquina recuerden el examen es muy importante pero también es más importante que usted sepa lo que está haciendo márquenle los ductos ahí está el ducto flexible estamos usando ducto flexible flexible duct en el primero a mano izquierda ahí usted yo circulé esos que están ahí olvídelos usted saque sus propias conclusiones para estas máquinas oh se parquearon ahí ok un corolla gris y un una troca oh la que tumbó la jardinera un corolla gris y una y una nomás nomás muévanlos mientras él va a salir va a sacar el vehículo una vez que haga sus conclusiones voy a pasar de uno por uno aquí enfrente para que me diga el layout que usted podría hacer en esa máquina yo solamente voy a poner los ductos y los plenos aquí aquí está la máquina arriba puesta la voy a poner y ustedes van a hacer su layout luego de aquí tenemos el primero y el otro de acá uno es el retorno y el otro es el supply y tenemos que poner un espacio de tres mil CFM que ductos pondría y como los distribuiría usted adorme a el agua el agua y la se los el agua Gracias. 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 ¿3,000? ¿3,000 CFMs? ¿A cuántos pies cuadrados le corresponde? Sí, por cada 400... ¿Ah? ¿Sí? listo, haga su distribución estos rojos que están aquí son retornos los retornos están representados por dos líneas cruzadas como si fuera así cruzado eso viene en los planos así se representa el supply solamente se representa con una atravesada nada más entonces usted tiene un retorno y un supply, haga su distribución la máquina tiene que ser 3000 CFM entrando 3000 CFM saliendo ok si yo tengo un ducto del número 14 es de 700 CFM entonces si yo le pongo el 14 lo multiplico por los 6 y cuánto se va a pasar entonces con cuál me va a quedar con el número 12 ahora eso es lo que me dice el ducto que es capaz de tirar pero es la medida adecuada porque se está aproximando a los 500 ¿verdad? 500 CFM en cada lado 5 por 6 30 ¿verdad? entonces yo hago mi distribución de el número 12 hasta allí ok ahora pasa el frente porque ya dijiste y haz más o menos tu layout que pudieras hacerlo sin miedo no, no, sin miedo sin miedo es por parte de la evaluación es parte de la evaluación y el examen ver si realmente se está entendiendo que no, sin miedo no, sin miedo no no Gracias.